Hay algo que nos llamó muchísimo la atención y es el hecho de que Nabil ahora es agente libre. Yo me pregunto por qué lo dejaron ir los cardenales. Estoy tratando de entender cuando él hizo un trabajo tan increíble realmente y tan profesional. Bueno, creo que eso es parte del negocio, porque eso es un negocio. Sí, claro. El equipo, estaba él dentro del roster de 40 hasta hace tres días, cuatro días. Más, había escuchado que él lo habían puesto en waiver, creo que es la palabra. Sí. Y yo miraba y siempre estaba ahí hasta el último día. Pero fíjate que a partir de ayer, cuando él entra como agente libre, ya hay varios equipos interesados en él, más hasta los mismos cardenales. Él está a la espera. Bueno, para él también fue una sorpresa. Pero este es el deporte. El deporte, detrás de todo eso, es un negocio para los equipos. Pienso, de lo poco que conozco, que hay muchos peloteros que tienen unos contratos con los equipos. Son prioridad número uno para ellos. Tienen también los prospectos que les dan prioridad. Y bueno, ya los cardenales de San Luis, he visto, conozco de dos personas que las dejaron ir, que fue Tati Jr. Más, no sé si es verdad que se presentó 19 veces Tati Jr. a la organización de los cardenales. Sí. Y fue rechazado. Y lo que le sucedió con el muchacho Arasane, con el muchacho este de Tampa Bay. Randy Arosarena. Es correcto. Fue un muchacho que estaba en el equipo de los cardenales de San Luis y no le dieron la oportunidad. Y fíjate que fue de Tampa Bay, fue la persona que le fue mejor en todo el playoff y puso récord y puso de todo. Yo pienso que ese equipo tiene que estar lamentándose eso. No estoy diciendo que de pronto Nabil vaya a pasar igual, pero yo siempre he visto a Nabil como un buen guay, como el pitcher que durante 15 años ha estado en su organización. Es la versión joven de él. Una persona, Nabil no es ningún novato. Nabil es un pelado que ha tenido la oportunidad de campeonatos mundiales, ha representado a Colombia en varias, más de un clásico mundial. Sí. Ha jugado en Puerto Rico, Dominicana, México. Nuevamente un equipo de Dominicana que para cualquier jugador en Dominicana los béisbolistas crecen como la verdolaga. Sí. Y lo tengan en cuenta. Y él nos los contó, no fue nada fácil, eso fue lo que llaman en inglés bootcamp. Sí, sí. Para él, tremendo. Tremendo, pero sí. Y ver fanáticos del Licei diciendo que Nabil pertenece al Licei, que se lo robaron. Entonces es muy placentero que, bueno, esté en un nivel, la verdad que está en un nivel muy excelente. Yo me pregunto. Paola va a jugar. Creo que mañana lanza un partido amistoso con las estrellas orientales. Está muy contento. Dice que, yo estoy hablando con él y me dice, papi, la verdad que sí. He amado este deporte más que nunca ahora que regresé a Dominicana. Es donde valoro más el esfuerzo que he hecho. Me he encontrado con compañeros que, bueno, unos que se quedaron en el camino. Pero ver el ánimo que he generado en ellos es bastante emocionante. Sí. Yo quería preguntar, ¿de él te ha dicho en algún momento dónde se ve jugando o dónde le gustaría estar? Yo tengo un video que me mandó ayer de un equipo, de un equipo que ya lo tiene. Mejor dicho, es impresionante. Que es cuando yo no entiendo cómo Cardenales lo deja ir de esa manera. Bueno, yo lo único que le... El consejo de padre que le doy yo a él, y hubo alguien también muy allegado a él que lo conoce. Le digo, mira, si ningún equipo te ofrece el roster, regresa a los Cardenales. La propuesta que ellos te den no importa, pero ellos ya te conocen, ya te dieron la oportunidad. Bueno, uno en la vida tiene que ser agradecido, pero la vida, pienso yo que en un momento dado, la situación de él hay que mirarla de dos puntos ya. Porque a la vez eso es un negocio, y si tú la tomas por el lado de que no te valora, no sé qué hay en el fondo de todo eso, pero él es un tipo que se despidió en muy buenos términos del equipo. La verdad que el equipo lo acogió. Como padre me siento muy agradecido porque le dieron la oportunidad de llegar a cumplir su sueño. Pero ya hay que pensar más de cabeza que de corazón. Y si hay algún equipo, como te lo digo de verdad, en este momento en la mesa hay más de cinco equipos. Acabo hace poco, le volví y le pregunté. Me dijo, no papi, hay cinco equipos. Pero el que más me llamó la atención fue el video que le sacó uno. Lo que es la parte comercial de un equipo que ya lo tienen montado en el video de promoción y todo eso. Entonces el interés por él es bastante grande. Bastante grande. Bueno, me imagino que hay que guardar el secreto porque a veces no es bueno. Sí, bueno, está negociando. Cuando se está negociando, es mejor mantener el secreto hasta cuando las cosas ya estén. No, él me dijo que muy pronto los seguidores van a saber. Puede ser hasta con el mismo cardenal. Pero hay varios equipos que están ya en la mesa, están las propuestas. Los abogados lo han llamado. Le dicen que no te preocupes porque lo que va a haber es trabajo. Es lo que él busca y la verdad que el equipo donde está ahora mismo, de las estrellas orientales, lo ha cogido súper bien. Bueno, esperar a ver en los próximos días qué va a suceder. Pero está en una tónica súper chévere, súper interesante. Relajada, que es lo importante. Sí, sí, claro que sí.